Vamos a conversar con el señor Andrés Burgos, que es el director general de Corazán. Buenos días, señor Burgos. Bienvenido al cafecito. Buenos días, don Jaime. Buenos días a ese elenco del Canal 29, que está en el cafecito hoy en la mañana. Muchas gracias. ¿Usted no está dedicado de lleno a la apicultura, a la crianza de abejas? Bueno, sí, yo soy criador de abejas. Tengo un poco de cuidadas por las funciones que tengo y los ayudantes que he buscado como que no me han funcionado bien, pero me gusta mi apicultura. Me gusta. Tiene un buen mercado la venta de miel de abejas, ¿verdad? Bueno, sí. Realmente yo no tengo una marca, porque eso es adicionarme a un trabajo nuevo y mi tiempo es muy limitado. Entonces yo la envaso, la vendí a graner todas, a exportadores, y entonces ahora la estoy envasando y vendiéndosela a los amigos, en el negocio que tengo de plantas ornamentales ahí en el Francisco de Rosario Sánchez. Y tengo buenos clientes, se vende. Y entonces, ¿cómo se produce la falsificación o la alteración? ¿Se altera mucha miel de abejas? Sí, hay mucha gente inecrupulosa que compran miel y la adulteran con siro de maíz, con agua de azúcar, y cualquier... Hay muchas formas de adulterar la miel de abejas. Por eso hay tantos escepticismos en la población, por el consumo de las que venden en el mercado. Aunque hay buenas marcas, hay buenas marcas que son de calidad, pero hay muchas también, bastantes, que son de mala calidad, que son adulteradas, que la venden en el mercado, que realmente no es mierda y abejas. Pero hay quienes dicen que hay una fórmula de saber cuál es la auténtica y cuál no. Sí, así es decir, bueno, hay muchas fórmulas. Hay laboratorios que te determinan... No, no, pero primero así, personas que puedan hacerlo. Díganos algunas. Por ejemplo, una fórmula que me han dicho, no la he usado, es introduciendo un fósforo dentro de la miel, sacándolo, secándolo, y si prende, es porque no está adulterada. Una fórmula... ¿Fácil? Fácil de hacerla, porque realmente lo que pasa es que si tiene agua, el agua la absorbe el mito y no va a prender, pero si no tiene agua, entonces el fósforo no se impregna del agua y entonces puede prender, efectivamente, hallándolo en la caja. Es una fórmula que me lo han dicho, que la usan y que le ha dado buen resultado, ¿te entiendes? Ah, pero qué interesante. Bueno, me gustaría seguir hablando de abejas, en vez de pasar a los problemas del diario vivir. Andrés, Andrés, nuestro país no tiene conciencia para nada, mucho menos para ahorrar el agua. Ahora estamos viendo que en distintas regiones del mundo hay serios problemas, muy serios, muy graves problemas con la escasez de agua. Incluso, el río principal de Italia en este momento está prácticamente seco, ya en áreas totalmente secas, y en otros hay charcos nada más, el río más grande de Italia. Bueno, nosotros hemos tenido crisis, heredamos una crisis en el suministro de agua potable, aquí en la parte que son abastecidas por Corazán. Una crisis, un déficit de dos metros cúbicos por segundo, que es mucha agua, estimado en unos 45 millones de galones. Sin embargo, hemos ido reduciendo y nos encaminamos a reducir a la mínima expresión ese déficit, y porque ya hemos logrado incorporar más o menos un medio metro a las redes nuestras, y también hemos logrado ya licitar y ya se encuentra en fase de rehabilitación la planta de Noriega 2, que es una planta que está paralela con la Noriega 1, que está ahí en la ceibita, que es la planta que suple al 80% de la población de Santiago, que son abastecidas por Corazán. Esa planta ya entiendo que en nueve meses ya estará incorporada, produciendo un metro cúbico por segundo, para la satisfacción de los usuarios de Corazán. Y lo que es Noriega 1 también ya estaba en fase de licitación, ya hemos tenido el día de ayer la no gestión de la AFD, que es el organismo internacional que nos ha concedido un financiamiento reembolsable, y ya procederemos ya en los próximos días, ya al inicio de la rehabilitación de la Noriega 1. Pero el problema fundamental que tenemos en Santiago y en el país es la alta dotación de agua, el consumo, como tú decías, irracional de agua potable. Nosotros hacemos esfuerzos por reducir al mínimo las pérdidas y aumentar la dotación de agua a la población, el suministro. Pero siempre pendiente de que tenemos un compromiso, un reto, de bajar el uso irracional del agua para que el agua no pueda llegar a todos. Porque hasta ahora eso ha sido la contante, no solamente en Corazán, sino a nivel nacional, que tenemos una gran cantidad de uso del agua que finalmente hace que nuestros sistemas sean insuficientes. Bueno, ayer Corazán publicaba que se había hecho un acuerdo, se había socializado con el INAPA y con ENCALI, una institución colombiana, para ofrecer estrategias que reduzcan la pérdida de agua. ¿En qué consistió ese acuerdo? Bueno, simplemente estábamos compartiendo la experiencia de los técnicos de ENCALI, que es una empresa muy eficiente en el uso, en el manejo de los acueductos de Cali, Colombia, y tienen un nivel de eficiencia que para nosotros es admirable y nosotros tenemos que marchar hacia la excelencia. Y tenemos que partir y tener intercambios con gente que haya sido exitosa. Y en Cali, que es la empresa municipal de agua potable de Colombia, de Cali, Colombia, manejan también otros acueductos en Colombia, es muy eficiente. Entonces ellos aquí implementaron, el INAPA también con el Banco Mundial, un programa de reducción de pérdidas en San Cristóbal, que dio muy buenos resultados y nosotros tuvimos un seminario con ellos, intercambiando, viendo lo que hicieron, y vamos a seguir, vamos a seguir intercambiando y buscando la experiencia a ver cómo han logrado esto. Y nosotros tenemos también un programa de manejo de agua para eficientizar el uso. También hace dos semanas estuvimos, junto con el Banco Mundial y el INAPA precisamente, diseñando políticas para eficientizar todo nuestro sistema, para tener una mejor dotación a la población, porque realmente nosotros estamos produciendo agua en este momento para dos veces la población de Santiago. Sin embargo, hay sectores que no les llega. ¿Por qué? Porque tenemos un dispendio y un uso realmente irracional. Si el agua la usáramos con racionalidad, el agua lo diera para toda la población de Santiago y su vida, la que estamos produciendo hoy.